Vamos a hablar con la señora Modesta, que es la que regenta este bonito restaurante típico de la cocina mediterránea de toda la vida, lo que nos gusta, el pescadito, estas cosas tan ricas y por eso el éxito de este restaurante, la Venus, porque siempre por esta playa era la Venus, siempre conocida por todo el mundo, porque aquí estaba la tatua de la Venus. Vamos a hablar con esta señora tan simpática, agradable, la familia Fernández, toda en general, es persona muy profesional en lo que se refiere a la hostelería y el trato personal. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días, guapa. Bueno, qué alegría de volverte a ver y poderte entrevistar, porque en una ocasión te entrevisté, pero hace tiempo ya, y yo ya quería enfocarlo más hacia primavera, aunque el día hoy está lluvioso, pero aquí no importa, porque aquí siempre lo tienes lleno. Aquí siempre viene gente, por lo menos los amigos, aunque sea, vienen. Este local, fíjate, si es de muchos años, este local existe, como pone ahí, desde 1986, y me hace muchas gracias porque pone aguantando lo que no hay en los escritos. Eso, eso es David, las cosas del David. Pero bueno, sí, llevo 30 años aquí, que era un souvenir, que era la Venus, souvenir la Venus. Vendía cositas de playa y cositas para los cubos. A ver, me acuerdo yo que mi hijo ya tiene 23 años, pero lo compré yo un cocodrilo, me iba yo aquí a bañarme, aquí a la calentita. Claro, claro. Y bueno, luchando con el público, muchos años, ¿no? Sí, muchos años. Y es difícil el público, ¿no? Es complicado. Sí, a veces es complicado, pero también te dan tus satisfacciones y tu alegría, porque te viene y te dice, qué pescaíto más bueno me ha hecho, qué bueno es paella. Y entonces te da alegría, te da... Oye, el cambio del local, de cambiar de una tienda de souvenirs, hacer un restaurante, me imagino que habrá sido muy gratificante por el éxito, ¿no? ¿Tú te esperabas que iba a tener éxito? ¿Habías trabajado antes de los televidentes? Mira, la verdad que no, no te voy a ser mentirosa, la verdad que no. Yo siempre he trabajado con la ropa, como todo el mundo que me vea sabe que está en el baratillo, que está aquí en mi tienda, y todo el mundo sabe que no, pero hace para 8 años que llevo aquí en el local, y de verdad me va de maravilla, porque mí es muy agradable, yo también, las comidas salen que es de escándalo, casera, para que se los veo, de escándalo, aquí hay unas gambas al pimpi, unos mejillones a la venu, de todo, todo lo que haga es buenísimo. Y luego también está muy interesante los menús, porque en esta... Los menús, es que he hablado. Hago unos potas caseros, que los platos vienen rebañados, que parece que llevan pringas, porque vienen los... y las cazuelas, todo. Aquí todo el skin, vengan, les gusta todo. Estando aquí en pleno, al lado de la playa, porque estamos aquí justo al lado de la playa, pensamos que es muy caro, siempre en las zonas de playa pensamos, uy, qué caro, y ahora vemos los menús, que lo tiene por nadie mero, y la sopa de marisco. A 10 euros, buenísimo todo, a 10 euros los menús. Y te como un plato como en la casa, rebostando, que me dicen la gente, es que le está faltando a tu hijo, porque le pongo los platos llenos como... Pero bueno, aquí estamos, estamos... Todo sale mucho pescado, ¿no? Aquí estamos aquí... Mucho y muchas paellas, paella cardosa, paella con negra... Y aquí todo el pesquito del día, que lo compré todos los días. Yo le compro todos los días a Emilio, la divina pastora. A Emilio le compro todos los días, allí pueden preguntar por la Venus, el pescadito que yo me llevo. Y cuéntame, cuéntame tu especialidad, cuál es, cuál es la especialidad de la casa. Todo, todo, yo lo hago acá, yo hago todo. Es que esto está bueno, no sé lo que decirte, hija. Y por ejemplo, ¿qué hay de menú hoy en la casa? Ponle lentejita. Uy, qué buena lentejita. Que no la deja, ¿no? Estamos, su chorizo, su morcilla, su bacon, su verdurita muy buena. Y detrás, el pescado que quieran. Todo el año estáis abiertos, todos los días. Y además, ¿cambiáis un poquito más? ¿En verano quizás salen más ensaladas que sopa o salen...? No, no, ensaladas, en verano es más pescadito, más ensaladas. Hay menos menú, pero también hay muchos menú en verano, porque la gente de por ahí viene, y la monedilla está floja, y come muchos menú. ¿Y qué tipo de clientes tiene? ¿De qué nacionalidades? Tienes de... Muchos de Marbella. Son todos amigos de Marbella, vienen muchos, y gente de Madrid. En fin de semana, en verano, será muy marquero también, ¿no? O, atestado. Pero yo tengo de aquí mucha gente de Marbella, y aparte que tengo mucha gente de Marbella, tengo mucha gente del norte, de Madrid, de todos los sitios. Qué bonito, la verdad es que está muy bonito, porque además habéis cerrado esto, que antes no estaba cerrado de cristal, y ya tenéis la parte de dentro y la parte de fuera, con lo cual llueve, como hoy llueve, pues no pasa nada, porque estamos aquí con unas vistas, viendo llover, escuchando el agua. Sí, está bien, está bien, está bonito. Y en verano también tenéis lo que son las sardinitas típicas de aquí de Málaga, las sardinitas malagueñas, que hacen los espetos aquí, ¿no? Los espetos, todo el pescado que quieran a los espetos, las sardinas, los ureles, los salmonetes, el caramá, todo. Las cigarras, todo lo que quieran a los espetos, se lo podemos hacer, todo, todo, todo. Aquí hay de todo, carne, hay de todo, carne, pescado, aquí hay de todo. ¿Cómo te pusiste tú en la cocina así, echa una granché? Porque es que... Porque mira, yo siempre he estado en mi casa, quizá para mi casa, pero me ha encantado. Tú has venido y me has dicho, mira, ¿qué vas a hacer de comer? Y me ha explicado una comida que tú la has hecho de tu pueblo, de tu casa, de tu madre, y yo cojo, he hecho mi comida, y luego me he puesto y he hecho la comida que me ha dicho la vecina. Y me ha salido buena, y me ha salido bien, y ya está. Y me encanta estar en la cocina, lo hago con cariño, me gusta mucho. Y lo que sea, con cariño, bien sale, ¿no? Eso es. Y yo lo hago todo, la verdad, con cariño. Aquí se hace todo como si fuera para mi sillo, para mi casa, y por eso yo creo que sale bien, no sé. Los clientes están muy a gustito, dicen que se comen muy bien, todo el mundo se quedan aquí tres horas, dicen que están muy a gusto, que es como si estuvieran en su casa, pero vale. Por eso no tengo otra cosa que decirte. Yo doy fe de ellos, que he venido aquí a comer, y hemos tenido que esperar siempre mesa, porque siempre está lleno, y sobre todo gente española, gente de aquí, que siempre vengo y saludo. Del pueblo, la gente del pueblo, viene mucha gente de aquí de Marvilla. Pues nada, el que no conozca la Venu, que yo creo que sí, pues decirle que aquí tienen los productos más frescos de la temporada, que trae un pescadito fresco, ahí que lo compra ella para ponerse a sus clientes. Y la verdad es una maravilla, no podemos transmitir el olor, que se huele aquí esta comida buena, hay que ver el olorcito que hay aquí, siempre con tu comida, pero que vengan a probarla. Que vengan a probarla, que está bien casquilla y comida buena, todo bueno. Todo buenísimo. Y la atención, y la atención. Y la atención, ¿para qué te voy a decir? Si es que aunque pongas unas aceitunas, con los tintos estos de verano que ponéis, que son litros, a comenzar una aceitunita, y un vino que ve ya lo bien y lo gusto que te sientes. Sí, se siente unas aquí todo el mundo. Todo el mundo dice que se siente como en su casa, y eso es una satisfacción para nosotros. Mi hijo sabe atender muy bien a la gente también, y claro, también tiene, y la buena cocina, no solamente atender a la gente, porque lo principal también es la cocina, que yo te atienda muy bien, te saco una porquería de la cocina, ¿para qué te quiero atender bien? Pero de verdad, mi hijo tiene muchas atenciones con todo el mundo, es muy buen niño, y siempre está pendiente a que no falte nada, y si sale algo malamente, empieza a chillar, tira, y forma, y te ve. Pero bueno, pero está. Te quiero dar la enhorabuena por el éxito de tu establecimiento, invierno, verano, ya lo vemos que cierran muchos locales, y este permanece abierto, la gente te conoce, y ella, bueno, pues es un sitio que hay que pasar a tomar esos menús, o un platito, a mí me gusta mucho la huevecita, esa frita que tú haces, que le da ese punto tan bueno, y es bien que darle un punto, la fritura, porque no todo el mundo sabe freír las cosas, que darle el punto, que quede crujientita por fuera, y por dentro te jugosita. Eso, eso, que no pierda su sabor. Bueno, yo me daré alguna receta, modesta, porque los postres también se te dan bien, ¿no? Los postres también me se dan bien, también, los flanes caseros, las peras al vino tinto, todo muy bueno, todo muy bueno sale, hija. Pues nada, enhorabuena, que sí que has tenido el éxito, que has tenido hasta ahora, y que vendremos, vendremos a comer tu sabe, de vez en cuando. Cuando tú quieras, esta es tu casa, hija. Tú vienes, que tú sabes cómo te miramos aquí. Sí, que verdad, que me encantáis, muy, pero que muy, que te vienes. Pues muchas gracias a la familia. Los camareros, que mi hijo, que todo el mundo. Muchas gracias, la familia Fernández. Pues nada, gracias a ustedes por venir, hija.